Alegro mucho que estés presente porque de esta manera vamos a aclarar por qué estamos organizados de esta manera, desde ayer e inclusive hoy. Mañana veremos cómo continúa. Estamos efectivamente organizando todo lo que es el sistema cloacal de la escuela que tiene problemas desde hace muchos años. Y en este momento se nos ha brindado la oportunidad de terminar con estos pequeños problemas que teníamos por los pozos porque son chicos y en realidad tenemos 600 alumnos. Cuando se hicieron esos pozos teníamos mucho menos alumnos. Lo que estamos tratando de hacer es de organizarnos para que la escuela tenga la capacidad suficiente de tener baños adecuados para las 800 personas que nos estamos moviendo en este momento. Entonces la municipalidad nos ha brindado la oportunidad de terminar con estos problemas. Estamos haciendo un pozo nuevo y estamos haciendo conexiones nuevas, que es muy importante para que esto funcione bien. ¿Se han encontrado con algún inconveniente en la obra mientras se venía desarrollando? Exactamente. Cuando la gente está trabajando para hacer una zanja que conecte lo que tenemos ya organizado con lo nuevo que se está por implementar, en ese momento empezó a surgir algunos restos cloacales del pozo antiguo. Por esa razón, para salvaguardar la vida y la salud de todas las personas que asisten a esta institución, decidimos, consultamos previamente con nuestra superioridad, el inspector Eduardo Grosso, y acordamos de que era muy importante que suspendiéramos las clases para salvaguardar la vida, como te digo, de todas las personas que asisten acá a la escuela. ¿Cabe la posibilidad de que también se tome esta medida más tarde, de que se suspenda por otro día? Y estamos viendo cómo evoluciona el trabajo. La gente está trabajando, está haciendo lo posible para que hoy quede lista esta conexión, que es la que nos preocupa, porque está muy cerca de todo el edificio. Pero esto te podría confirmar recién, a partir de las 5 de la tarde, si vamos a continuar con esta medida de suspensión. Y vemos también aquí, bueno, se están haciendo dos trabajos que tienen que ver nada más que mejorar el espacio que tienen en el patio. Esto que vos ves acá en la cancha de básquet es una iniciativa de un grupo de exalumnos que cada tanto vienen a jugar al básquet y como había algunas improligidades, ellos como modo de colaborar con la escuela, decidieron arreglar el piso de la cancha. Y como se encontraron con algunas antiguas conexiones de pozos y de cámaras y esas cuestiones que tienen que ver con el sistema cloacal, decidieron que para que se haga bien el trabajo, se hiciera la compactación que correspondía. Bueno, está entonces aclarado lo que ha pasado aquí en el IPEL 260 Industrial a la espera de lo que pase en las próximas horas. Muchas gracias por informar a la gente, por informar a las familias que confían permanentemente en esta escuela y me alegro mucho que te hayas llegado porque nos interesa que vos tengas el punto de vista y de qué manera se está trabajando con el equipo directivo como corresponde y todas las autoridades de esta escuela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.